... Algunos estudiantes fueron detenidos. Y esta tarde, cuando el joven estadista Oreste Ramos se dirigía a sus seguidores fuera del campo universitario, miembros de la FUPI lo abuchearon y lo interrumpieron como secuela de los incidentes habidos por la mañana. La policía intervino para evitar que dicha interrupción degenerara en nuevos choques, produciéndose entonces una peligrosa encontrona entre los agentes del orden y los miembros de la FUPI. De tan lamentables incidentes recogemos estas escenas que hablan por sí solas. Los de la FUPI no querían alejarse del lugar, ni aún a instancias de la policía. Y llegó a tal situación la actividad que la fuerza entre policías y FUPistas se apoderó del área. Estos tratan de virar las motocicletas, pero no lo logran. Aquel civil es un miembro de la policía ayudando a sus compañeros. Ahora es la policía quien está... ... ... Gracias por ver el video